vamos a empezar el nombre suyo cuál es el coach de la del equipo campeón recientemente pues premiado que acaba de jugar aquí en la pache park el tapatío como se llama el nombre suyo martín amezcua martín amezcua es el coach y él también y el coach bueno los dos coach así es que y el portero cómo se llama patrick marcus eso es tremendo portero yo lo vi que hizo una parada ahí pero bien gruesa muy buen portero alabado por todos los de la liga incluso y reconocido ahorita ampliamente por todos no así es de que vengase un poquito más para acá amezcua vengase 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 los jugadores quiero que se pongan atrás también pues para que los vean todos los háblenles a todos los jugadores pero por mientras cómo se siente después de la de la batalla porque iban 3-0 y luego muy nerviosos de ir ganando 3-0 nos empataron y pero estamos bien felices de haber ganado este campeonato gracias a todos estos muchachos que ya tenemos tiempo jugando juntos y son increíbles el tapatío la temporada pasada cuánto cuánto quedó la temporada pasada quedamos eliminados en la primera ronda pero perdimos 3-1 creo va pero esta temporada hicieron muy terminamos en primer lugar siempre de líderes más perdimos dos partidos ajá dos partidos perdimos y con el mismo equipo y con el mismo equipo y los demás jugadores dónde están ya se fueron ahí están tomando refrescos soda refrescándose con un raspado con un gatorade no pero este es el trofeo que acaban de adjudicarse con este triunfo quiénes fueron los que metieron los goles el que paró paro 222 buenos tiros no tres penas paró no dentro de los los tiros de lo que está pasando es que el presidente lo empezó a.e. pues por el penado es recordas de internos el resultado que fue cinco es el número uno arizona y si no es obvio, el punto es que el punto es que él estaba en el época de firmar los pk gracias lo vas a cooperar para tomar el club gracias gracias esa es todo ¿de dónde es? a aquí de Phoenix de Gauders Cabecos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Dónde estás! ¿Dónde estás? Tempi Tempi Buen jugador eh, un americano que está jugando con un equipo, el Tapatío ¿Le gustan los mexicanos? Eso es todo No, pues muchas gracias, esto es una entrevista para la revista tv.com No me lo entrega, no me lo entrega Ahorita vamos para allá ¿Con qué equipo vamos a ir ahorita? El Sporting Muchas gracias a los nombres de todos Martín Cristian Mario José Cacho Manuel Chávez Héctor José Sergio Ricardo Ahora la porra, la porra, la porra, a ver Bueno, muchas gracias, y para la próxima temporada, ¿qué va a pasar? Vamos a seguir aquí en la misma batallándole a buscar el campeonato de nuevo La próxima temporada, vamos por otros de estos igualitos Eso Aquí está la fuerza básica Aquí está la fuerza básica Aquí está la fuerza básica, a ver, a ver, a ver Trae un uniforme del Tundra, mira, ¿verdad? Sí ¿Cómo te llamas? Isaac Isaac, ¿tú también quieres jugar con el tapatillo cuando seas grande? Sí Eso Bueno, aquí terminamos con Isaac Esa 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 Descubre Quintena Yo